Ya para cerrar, ¿tú qué opinas? Le pido al hijo que nos grabe, ¿tú qué opinas de esto, Laura? Es bien interesante esto último que dice Jorge, es el quiz de toda la cuestión. Si en el frente, si el proyecto de la señora Xochitl tuviera verdaderamente sustancia, no tendrían que agarrarse de todo esto, de esta parafernalia, para poder generar algo, ni expectativas. Entonces, hay dos cositas rápido. Primero, todo esto que han hecho de ir provocando en Twitter, en Aline, en los medios, para atacar al presidente primero, bueno, después a todos los escorcholates, y luego a Claudia ya como la coordinadora de los trabajos de la defensa de la 4T, ahora como candidata, pues no evidencian sino eso. La nula capacidad que han tenido de generar un proyecto que compita de frente con lo que ofrece, pues, en este caso, el segundo piso de la cuarta transformación. Ahí vulnera nuestro derecho a la información porque nos retuercen a mentiras, pero no nos dan nada que podamos nosotros utilizar para discernir entre un proyecto y otro. Entonces, ahí se les acabó la cartelera y, por otro lado, recurren a este golpe blando, bueno, que ya de blando no tiene mucho, es bastante duro, pero a este golpe, a este loafer en donde involucran las autoridades judiciales, en el caso particular de la época que vivimos, en materia electoral, al INE, que, bueno, pues es administrativa, pero sí también involucran al tribunal. Porque ahorita es el tribunal el que está dilucidando qué hacer, yo no sé, de pronto me ataqué de la risa cuando el presidente en la mañana dijo que había un magistrado que estaba planteando qué tenían que hacer. Y dije, bueno, pues, pueden pararse de pestañas y hacer algo para que el bestseller, que además lo fue desde los primeros días de febrero, antes de que se lanzaran en físico las copias del libro, ya era bestseller. Luego, cuando empezaron a distribuirlo, que, por cierto, gracias a Marianita, que me mandó mi ejemplar, la más linda de todas, me lo regaló, acaban siendo promotores involuntarios de un boom increíble, de un libro que además, pues, queríamos todos los chairos, que somos, pues, más o menos unos 70 millones de personas dentro del país, más fuera del país. Pero, ojo, en Amazon es la plataforma que ahorita, en el momento, es el que lo tiene más arriba de todas sus ventas. Y hay que entender que también eso les provoca mucho coraje, porque el libro de la señora X, que además no lo escribió ella, y que se le olvidó el nombre, pues, no causó ningún revuelo, ni tampoco los de la exesposa, del chofer, del presidente. O sea, ningún libro ha podido generar esta expectativa, ni ha querido la gente comprar algo, digamos, más souvenirs que los que se han producido entre la 4T. Entonces, pues, yo no sé si estarán pensando las personas del INE o del Tribunal Electoral solicitarnos que voluntariamente vayamos en una especie de quema de libros al estilo hitleriano a depositar nuestros ejemplares en el Zócalo y quemarlos para que no los leamos, o con un láser como esto de los hombres de negro, que le aprieten el desver y nos olvidemos de que ya leímos el libro. No sé qué es lo que están pretendiendo. La verdad es que llegan al punto del absurdo al querer censurar todas y cada una de las cosas que el presidente dice o hace. Vimos estos días también a Lorenzo Córdoba convulsionado. Él no va a decir la palabra mañanera porque así como dijo Orson Welles, bueno, casi lo están programando para que él piense. O sea, ya están mal, descompuestos, los perdimos, ya no tenemos manera de recuperarlos. Entonces, esto nada más es la consecuencia de no tener un verdadero plan con el cual promoverse ante la gente. Si a ti no te gusta una cosa, bueno, tú no estás pensando todo el tiempo en lo odio, me choca, no lo soporto. Tú estás pensando en qué voy a hacer para ofrecerle a la gente para que en el siguiente turno voten por mí. Eso es la democracia. Democracia no significa despotricar, mentar madres, escupir veneno, decir mentiras. No, democracia significa proponer algo que pueda gustarle a la gente, tanto que revierta ese cauce, pues en este caso político electoral, que tiene la cuarta transformación, pero bueno, son cavernarios, son bastante brutos y no tienen la menor intención de voltear y escuchar a la gente. Porque ese es además el punto nodal, ellos no saben lo que es la democracia porque no escuchan a la gente. Ellos quieren volver al poder solamente por sus fueros, para poder hacer negocios al amparo del poder y para poder manipular además a la gente a la que tengan bajo su dominio. Pero en realidad ni el pueblo les interesa, ni les interesa el bienestar, ni les importa la cultura, ni la salud. No les importa nada de lo que significa realmente para nosotros este cambio de paradigma, de rumbo en la política. Entonces, pues queridos, no pueden, no pudieron y no podrán. Sí, no, y se han quedado siempre en estas de somos los más inteligentes nosotros, ustedes no saben, etcétera. Dentro de ellos mismos nos han comentado personajes que han estado en la campaña, que hemos quedado en la campaña, como Alberto Ross, el tumbaburros, como es que ellos se creen todopoderosos, muy inteligentes y que no merecen los demás participar siquiera. Yo les quiero agradecer, queridos compañeros, se nos fueron las horas como de costumbre. Muchas, muchas gracias por esta muy interesante participación aquí en Sin Censura. Qué bueno que pudimos analizar esto. Estábamos contigo, Laura. Por favor, compártenos tus redes sociales. Pues mira, en el ex, antes Twitter, ahora nada más X, estoy como arroba Ceballos Laura, en el Facebook como Laura Ceballos Alcázar, en el YouTube también Laura Ceballos Alcázar, y los lunes aquí en Sin Censura, en las mesas más interesantes y más padres de toda la semana. Eso, la abogada especialista en derecho electoral, la licenciada Laura Ceballos Alcázar. Querido Jorge Gómez Naredo, por favor, también comparte los tus redes sociales. Hola, pues yo estoy, les invito a que visiten el portal Polemon, que por cierto sacó ayer un reportaje sobre los vínculos que tiene Chiquitl Galvez con Danone, con esta empresa extractivista, con esta empresa que se dedica a muchas cosas. Entonces, ahí está un conflicto de interés de la candidata, revísenlo, está ahí el reportaje en Polemon.mx y revista Polemon en sus redes sociales. Y yo estoy como J. G. Naredo en Twitter y como Jorge Gómez Naredo en Facebook. Y un gustazo estar con ustedes acá, ¿eh? No, el gusto siempre nuestro. Muchas gracias que los compañeros se tiene también el periodista independiente Jorge Gómez Naredo aquí en Sin Censura. Mire, se nos fue el tiempo volando. Yo le quiero agradecer que se hayan conectado con nosotros. Recuerde, seguiremos publicando en lo subsecuente. Y yo lo veo mañana aquí, a las seis de la mañana, hora del centro de México. Siete de la mañana, hora del centro de los Estados Unidos.